La Coordinación Estatal de Protección Civil realiza protocolos de seguridad y acompañamiento a las y los peregrinos que, como cada año, viajan a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para demostrar su devoción a la Virgen del Tepeyac. Juvencio Nieto Galicia, titular de la dependencia, comentó que las acciones que realiza en colaboración con autoridades federales y municipales iniciaron el pasado 6 de diciembre. Iniciamos hace dos días, iniciamos nuestro programa de atención en apoyo a los peregrinos. Como bien sabes, Tlaxcala es cruce de algunos otros estados que van a visitar en este 12 de diciembre y bueno, tenemos ya una coordinación con Guardia Nacional y con la Dirección de Caminos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para estarnos coordinando y sobre todo en la vigilancia de que su paso por acá, de los peregrinos por el Estado, se lleve a bien. El operativo contempla dos rutas para auxiliar a quienes transitan por las carreteras de la entidad. En total participan dos elementos de protección civil. Ayer antier estuvimos apoyando un camión que se descompuso y bueno, estuvimos aquí en Yaocamecan y bueno, precisamente es la zona donde más estamos pendientes, que es de la zona desde el Carmanes de la Cisla hasta Calpularpa, que es donde termina nuestro estado. Y estaremos ahí pendientes y también la zona aquí de la Y a San Martín, que también ocupan muchos peregrinos y es donde más estaremos haciendo presencia junto con obviamente también la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ya tiene un despliegue operativo. Durante el fin de semana se incrementó el número de elementos de la dependencia, más la colaboración de los municipios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para brindar un mayor servicio a las y los peregrinos. Con información de Edith López, Ahora Noticias.